Nos tienen prometido, sí, el ProPesca, ¿dónde está? Nos tienen prometido el empleo temporal, ¿dónde está? Ahorita hubo una solución que por parte de la Secretaría nos iban a dar una despensa muy buena. Se pasa el sistema DIV, el sistema DIV ahorita la andan repartiendo los campos pesqueros. La verdadera razón y que tengo es una burla para nosotros. Yo como pescador se lo digo que es una burla porque es una despensa. Ni siquiera un día come la gente con esa despensa.